¿Qué es el albazo? Se toca cinco canciones, toda clase de música lógicamente nacional y se deleita también al pueblo y a uno mismo porque es un gusto tocar a la de mañanita dando una serenata a nuestro señor de Giron y a Sartista Un Corazón de Jesús. Bueno, como todos los días yo madrugo, pero como será esto es una de las tradiciones muy bonitas, que alegra al pueblo y eso se debe continuar muy hermoso y así también despierta el pueblo. Se recorre en algunas ocasiones también en las calles. Por lo regular, mi estimado Eloy, los recorridos que hacemos por las calles desde el Corpus Christi y en la octava de Corpus, que son fiestas grandes que llamamos. Tocar el albazo es algo lindo, bonito, recorrer las calles igualmente es algo que llama la atención, para los que nos gusta, claro. Yo prácticamente ya llevo 17 años acompañando a la banda de músicos. Yo ya llevo 45 años llevando estas serenatas que es al Santísimo Corazón de Jesús, que es en el jubileo antes del carnaval y lo que es ahorita el Corpus de Cetenario después del Corpus Christi. ¿Cómo toma la gente este tipo de manifestaciones? Bueno, como todos decimos que aún no somos monedita de oro, como es para caer todo al bien, pues a uno les gusta, a otro no les gusta, pero casi el 99% le aprecia esta serenata que hacemos a nuestro Santísimo Corazón de Jesús. Lógicamente que siempre tiene que haber alguien que no sean, al menos católicos, que no les gusta, pues no. Algunos dicen que vienen a hacer bullades, no dicen siquiera vienen a tocar, no dejan dormir, vienen a hacer bullades. Sí, saludar y agradecer a todos los periodistas que han solicitado los servicios de la Centenaria Banda de Músicos de Cantón Girón.